Mucho se viene hablando de las flexibilizaciones en la actividad turística en los últimos días, se difunden cifras realmente alentadoras, se promueve el movimiento de turistas dentro del país y se describe un panorama alentador realmente, para conocer la realidad desde adentro. Vamos a saludar a uno de los integrantes de Agentes de Viajes Autoconvocados de la Argentina, Guillermo Valdeomillos, referente de ABA. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos bien. Acá arrancando una nueva jornada. Bueno, ¿dónde estás ahora? Yo estoy en Córdoba, ¿no? Estoy de Córdoba y bueno, estamos en la ciudad capital. Bien, lindo clima por allí. Hemos tenido unos días muy, pero muy lindos, la verdad que sí, dentro de lo que fue el fin de semana, hemos tenido días cálidos, han permitido pileta y río. Por supuesto. Bueno, queremos saber la realidad desde adentro del sector turístico. ¿Cómo está? La realidad, en realidad, perdón, seguimos como estábamos, vemos que cada provincia larga a nivel oficial números que no son reales, después de haber hecho un pequeño relevamiento por provincia con hoteleros, con gastronómicos y con agentes de viaje. Bueno, se tiran cifras que verdaderamente no son reales, ¿sí? A ver, en Córdoba la entidad provincial informó que entre un 85 y 95% hubo de ocupación. Hablando con la Cámara Hotelera de Córdoba, es más, precisamente con la Cámara Hotelera de las Sierras Chicas, como Villa General Belgrano, Carlos Paz, La Falda, hablan verdaderamente de un 20%, un 20% de ocupación, donde la gente tomó en cuatro noches una sola noche de alojamiento y verdaderamente eso nos ayuda. A ver, acá Córdoba ha mostrado imágenes de colas y colas de vehículos que los que vivimos en Córdoba sabemos cómo es. El cordobés se levanta por la mañana, lleva su canastita con lo que va a pasar el día, se va a las 9 y vuelve a las 10 de la noche. O sea, esa activación de alojamiento, gastronomía, excursiones, no existió verdaderamente en lo que están pronunciando las distintas entidades, ¿no? A ver, el sector turístico, las agencias de viaje están muy, pero muy golpeadas, 9 meses sin facturar, seguimos con algunos protocolos inciertos, muchas provincias que los aeropuertos no funcionan, o sea, están cerrados, el transporte de ómnibus de pasajeros regular, que sería el que más se utilizaría en estas instancias, no está funcionando. Es como muy imposible poder programar una temporada alta. Lo que vemos es que el gobierno hace una bandera muy importante de este anuncio del previaje, el cual no ha dado resultado hasta el momento. A ver, siempre hemos dicho, el programa es bueno en otra instancia, hoy no, hoy no, 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 porque no depende de un lugar turístico, sino de un virus y de una falta de proyección real. Hay una falta de proyección real. A ver, para que el común de la gente lo entienda. Armar una temporada, por ejemplo, a Iguazú, para visitar las maravillas de las cataratas, ir alito tres fronteras, visitar las ruinas y demás, cada salida grupal lleva un trabajo, una elaboración mínima de cuatro meses. Y acá de un día para otro abren, recién la mayoría de las provincias permiten el tránsito de todo el país a partir del primero de enero, con la salvedad de que si los casos se incrementan, el turismo se vuelve a cerrar. Entonces, no hay una predisposición de la gente en tomar excursiones, en tomar viajes. Se lo venimos diciendo al gobierno nacional, al señor Matías Lámez, le venimos mandando estadística y demás, pero es como que, esto que dicen que no hay más llego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, en vez de haber una verdadera asistencia a las agencias de viaje, a los hoteleros, a los gastronómicos... ¿No recibieron subsidios ni ayudas? Se han recibido ayudas como el ATP o el APTUR. El ATP se corta ahora el último mes que se entrega en el mes de diciembre para las agencias de viaje, va para todo. El APTUR se hizo una entrega de 50.000 pesos una vez en todo el año. Vos dividís 50.000 pesos en nueve meses, es menos que un IFE. Donde tenés que mantener estructura, empleados. Entonces, como decimos las agencias de viaje, por ahí se lo premia al turista, que no está mal, que se lo incentive, pero al que produce la venta de los productos y demás no se lo cuida. A ver, se pusieron 30.000 millones de pesos para que se facturen en esta primera etapa, de los cuales solo 6.000 se facturaron, o sea que el plan previaje no sirve. A esta altura tendrían que haber dado 30.000 millones de facturación. Y a las agencias de viaje no se las puede asistir mínimamente con 50.000 pesos por mes. Son cosas que no se entiende. Por eso es que siempre decimos, estaría muy bueno que nos llamen, o por lo menos que entre los entes provinciales y nacionales, veamos de qué forma la actividad del turismo se mantiene, se conserva. Hoy no tenemos vuelos. A ver, el aeropuerto de Córdoba está cerrado, que era un gran hub de distribución. Un hub de distribución que traía gente del sur y lo llevaba al norte. Y viceversa. Hoy no anda, está cerrado. Y no sabemos cuándo lo abren. A nivel nacional... Todo día es queiza. A nivel nacional, ¿hubo alguna provincia que se vio mayormente beneficiada por el turismo? ¿O todas coinciden en esta realidad? Hasta donde relevamos al día de ayer, te puedo decir que en un 80% del país está en la misma condición. El turismo interno promueve el movimiento interno, pero no el mismo turismo. O sea, a ver, un cordobés, a no ser que viaje atrás de las sierras, no contrata una cabaña o un hotel. Que eso es otra de las cosas que tenemos. El mismo gobierno promueve el alojamiento exclusivo en cabañas y casas de familia. Que otra de las cosas que tenemos también. Se está dando el alojamiento en casas de familia que no están regulados. Entonces las agencias de viaje no vemos nada. Y los hoteleros se ven bastante perjudicados. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, como primer fin de semana piloto, lamentamos. Porque por ahí es como que nosotros estamos en contra y al revés. Queremos trabajar. Nueve meses sin trabajar es imposible. Pero la realidad dice otro número al que están diciendo en todo el país, en cada una de las provincias. Es más, creo que ustedes ahora tienen una movilización de la gente de Iguazú, porque verdaderamente es bastante caótica la situación del segmento. No se ha modificado para nada. Exactamente. En estos momentos, Iguazú, que vive del turismo todo, todo Iguazú, está realizando una movilización con el eslogan Puerto Iguazú necesita del turismo ya. Y justamente hablábamos con uno de los representantes ayer, Freddy Ríos, de los taxistas, y le decía, le decíamos, ¿no? Uno imagina que con esta reactivación está todo resuelto. Por supuesto, lo vemos de afuera. Y mucho más Iguazú, que es uno de los lugares que prácticamente... No ha visitado. No ha visitado. Iguazú es todo el año. Lo hablo como desde Córdoba. Nosotros desde Córdoba, en los mejores momentos, un fin de semana largo, no han salido menos de 11 ómnibus a visitar Iguazú. En este fin de semana largo no mandamos a nadie, y desde marzo que no va nadie. ¿Y por qué la gente no viaja, cree usted? ¿Por una cuestión económica? Yo creo que hay un cóctel en esto de incertidumbre. Hay un cóctel de incertidumbre, porque el mensaje del gobierno no es claro. Hay un cóctel de incertidumbre, en vez de enseñarle a la gente a viajar con pandemia, se lo asusta. Si usted llega, por ejemplo, llega a Mar del Plata o a Carlos Paz, y tiene COVID, por sus medios se tiene que volver en el acto. ¿Sí? Y algunos piden hisopado, otros... Entonces hay un cóctel, un cóctel entre susto, un cóctel de indecisión, y otro económico. Algunas provincias piden pagar el hisopado. Eso son entre 4 y 5 mil pesos por persona, en un grupo familiar, es una persona más que viaja. Claro. Entonces, hay un cóctel, y no hay un mensaje claro. En vez de a la gente educarla, como se ha hecho en el mundo, que se pueda hacer turismo con COVID, aprender a viajar con COVID, más allá de que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, se lo asusta. Se lo asusta verdaderamente. Y otra de las cosas que también tenemos, en esta época, la mayoría de la gente que viaja, son personas que tienen un empleo fijo. Entonces, le dan sus vacaciones, supongamos, del 1 de enero al 15 de enero. Sí. Si contrató los servicios, y el 3 de enero todo el mundo va adentro, sus vacaciones van a ser frustradas. Ahora, va a pretender que se le devuelva el dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para retrotraer todo, o para cambiar la fecha? Porque hay gente que puede viajar en enero, y sus próximas vacaciones son en julio. Son todas imprecisiones, falta de previsibilidad que han tenido. Esto era decir, uy, estamos activando, o creo que desde autoconvocado consideramos que es una forma de querer callarnos, de decir, bueno, se activó todo. La gente no puede decir que no está, tienen el plan previaje, que ellos mismos saben que no, dio efecto. Porque la facturación misma te lo dice. A esta altura, según el gobierno, tenía 30.000 millones de pesos facturados. Llegaron a 6.000 nada más. Con ya tres prórrogas, ¿no? Porque los 30.000 eran al fin de octubre. Los prorrogaron, los prorrogaron, y han vuelto a prorrogarlo hasta el 12 de diciembre. Entonces, siempre decimos, es más fácil asistir a las empresas, educar a la gente para que aprenda a viajar con COVID, y hacer un desarrollo o una apertura pausada y segura. O sea, cosa que el pasajero diga, yo compro mis excursiones y viajo. Porque ese es otro gran tema. Y el pasajero no sabe si de pronto llegó al destino y se tiene que volver. Guillermo, ya hace, no es la primera vez, pero en varias oportunidades se han manifestado, en distintos puntos del país, han entregado petitorios. ¿Y ahora? Bueno, ahora estamos viendo, a ver, estamos viendo de ver en la nueva acción. ¿Qué sucede también? A partir del 18 de diciembre, que es mi cumpleaños, es como que toda la administración pública y demás se va de vacaciones. Entonces, lamentablemente, vamos a seguir actuando por los medios y demás, pero un poco se nos frena la actividad que veníamos llevando muy presente en la calle. Porque realmente, por más que nos movilicemos, se fueron de vacaciones. A quienes tenemos que ir a hablar, se fueron de vacaciones. Entonces, estamos trabajando, siendo una gran movilización, si esto no se modifica, donde convocamos a todo el país para el día 3 de marzo. 3 de marzo. Va a ser un año de la primera movilización que se hizo, la primera movilización histórica que hizo la gente de turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos con una movilización también nacional para ver si alguna vez nos escuchan. Y allá, cuando fuimos al 3 de marzo, el señor Matías Lámez nos prometió dos lugares en la mesa de diálogo en el Ministerio de Turismo. Y bueno, vamos a refrescarlo que nunca nos llamo. Bien. Queremos estar en la mesa de diálogo para, en conjunto, que se entienda, ¿no? No es para pelear. Es para que, en conjunto, hagamos un desarrollo de un turismo con previsibilidad, un turismo seguro, un turismo con pandemia. Porque sí, ojalá las vacunas den solución, pero si esto continúa dos años más, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo crees que tardará en recuperarse la actividad del sector, específicamente del turismo? Mira, siendo muy positivos a través de las vacunas y que, bueno, se ve a nivel mundial que hay mucha positividad en vacunación y demás, y espero que mis colegas no me odien por lo que les voy a decir, pero así como decimos la verdad de los números, hay que decir la verdad de la reactivación. Yo creo que no vamos a volver a movernos, por lo menos, en un 50% de lo que nos movíamos hasta el mes de abril o mayo. ¿Ahora del 2021? Sí, por lo menos un 50% de lo que traíamos en movimiento, hay mucho que poner en marcha, hotelería, guías, gastronómicos, excursiones, es mucho, es mucho, es mucha gente la que vive del turismo. Guillermo, y por otro lado, y hablando de quién organiza unas vacaciones, yo no las organizo para mañana, yo ya estaba hablando en octubre, si me voy, si decido si nos vamos o no de vacaciones en familia. En diciembre, prácticamente, quien organiza un viaje ya habló con la reserva del hotel, ya compró los pasajes, por eso digo... Es que eso es lo que yo te comentaba, de que por ahí, a ver, voy a ser más duro aún, yo creo que zapatero es su zapato, ¿sí? Tenemos lamentablemente mala suerte por ahí en turismo, y a nivel representante de cada uno de los ministerios, son como premios por elecciones, ¿sí? Ministro de Turismo tiene que ser una persona que sea idónea en turismo, que sepa que mínimamente una temporada se prepara seis meses antes, hay que contratar hoteles, guías, excursiones, hay que ver la entrada a museo, la entrada... ¿cómo está el ingreso, por ejemplo, a Iguazú? Hay que ver muchas cosas, no es cuestión de decir, a partir del primero de enero toda la Argentina se puede mover, no hay forma, ¿por qué? Porque el hotel no tiene que prever el consumo de las medialunas, tiene que prever el consumo de energía, el transportista tiene que ver el consumo de combustible, o sea, siempre, también comento, nosotros no tenemos mercadería estoqueada, no tenemos 70 pares de zapatos que los ponemos en vidrio y los sacamos, llevamos gente y como somos profesionales del turismo tenemos que ser muy minuciosos y que el pasajero disfrute de sus vacaciones. Por supuesto. La mirada... No es posible arrancar de un día para el otro. Sin duda. La mirada desde adentro es lo que queríamos saber con ustedes, con vos, Guillermo. Gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, como siempre digo, una cosa es preocuparse y otra ocuparse y ustedes desde el minuto cero se preocupan de la actividad. En nombre de mis colegas de Misiones les doy muchísimas, muchas gracias porque siempre han estado y nos han permitido decir las cosas como son. Desde ya, muchísimas gracias y mucha suerte a los colegas de Misiones que hoy van a salir a defender su fuente laboral y ojalá sean escuchados porque verdaderamente en algún momento nos tienen que escuchar. Claro que sí. Bueno, a pesar de esta realidad que tengas un excelente día y un feliz cumpleaños el 18 de diciembre, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por llamarme. Guillermo.